Dice Baby, ya no quiero verte Nunca más Solo quiero beber Hasta borrar memoria Lo nuestro ya es historia Ya no queda más Ya no hay dolor que a mí me deteriore Encontraré otra que me valore Solo me diste mal de amores Ahora no llores Y vete ya Allá afuera hay miles mejores Quiero una que a mí no me ignore Que en la noche me colabore Y que me mate sin piedad Con tu falsedad Ya te puedes ir No hay más nada que decir No me voy a contradecir No me vas a seducir Que ya me voy Que ya me fui Me voy a divertir Tú te vas a arrepentir Y no vuelvas a venir A pedir que te perdone Tú sí que tienes cojones Arranca y da la media vuelta Y vete ya Marcando el de mí un trago Pero que sea del más fuerte Baby, ya no quiero verte Nunca más Nunca más Solo quiero beber Hasta borrar memoria Lo no es sueño Lo no es sueño Es historia Ya no queda más Que mi corazón no está en venta Y tú comprando amor Eres experta Y yo no me vendo Mejor me caso con la marihuana No hay colacentos De ti salí corriendo Como un experto huyendo Date la media vuelta No me estás oyendo Ok Ya no hay dolor que a mí me deteriore Encontraré otra que me valore Solo me diste mal de amores Ahora no llores Y vete ya Marcando el de mí un trago Pero que sea del más fuerte Baby, ya no quiero verte Nunca más Solo quiero beber Hasta borrar memoria Lo no es sueño Es historia Ya no queda más Marcando el de mí un trago Pero que sea del más fuerte Baby, ya no quiero verte Nunca más Solo quiero beber Hasta borrar memoria Lo no es sueño Es historia Ya no queda más Bartender Dame la botella completa que se joda ¿Cuánto es?